Bueno, nos estamos reconectando estábamos disfrutando y realmente apasionados con el ciclo fermentación gracias a nuestro querido amigo Marcelito Cerdán yendo y viniendo al vivo, a ver, ahí estamos estamos viendo lo que significa la alfadura y el lúculo y todos los estudios que se están haciendo porque es como un campo a explorar yo creo que es como la mujer que siempre tenemos nuestros secretos y nunca van a terminar de entendernos creo que la sinergia entre la alfadura y el lúculo es algo así acá el tema es quién es la mujer y quién es el hombre pero nosotros que hacemos lío, hacemos lío está bien quizá quizá las levaduras sean más mujeres claro, por eso a mí me parece que las levaduras se hacen más lío que el lúpulo lejos 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 por eso las elegiste como carrera exacto bueno, volvé al punto volvé al punto que es buenísimo lo que estabas explicando de esta tabla que sí espera, para redondear la introducción estamos hablando de un mismo lúpulo uno solo claro, estamos hablando de un lúpulo cómo interactúa con las distintas levaduras exacto entonces un poco para recapitular y para ir cerrando digamos es importante yo lo que quería poner hoy un poco en evidencia es toda la complejidad que tiene este tipo de cosas vos tenés enzimas que funcionan pero que no funcionan tenés productos que produce algunos compuestos que produce la propia levadura que también aporta el lúpulo tenés biotransformaciones que no se entiende bien son muy complejas tenés sinergias entre compuestos aromáticos tenés transformaciones de biotransformaciones entonces biotransformaciones de biotransformaciones cosas que son muy difíciles que hacen que sean muy difíciles predecir por eso nosotros encaramos este tipo de estudios para ver cómo cómo se podían entender un poco esta interacción en lúpulo y levadura cómo la levadura afecta la expresión de determinados atributos entonces bueno y respecto a lo que es la introducción del cascade yo lo que también puedo decir ya no hay mucho tiempo pero lo que hemos visto también en estos estudios que cuando tenemos una levadura fenólica en el medio digamos que post positiva también eso apaga completamente los atributos del lúpulo digamos eso también lo hemos visto estadísticamente después un dato anecdótico la S33 es una de las que más aceites con la S33 es una de las levaduras con más aceites esenciales se detectan al final de la fermentación digamos que acá está acá la misma persona que hoy te dijo todo lo que te dijo me dijeron que me recomiendan de ustedes de Fermentis la S04 la S33 y la K97 para cervezas lupuladas como Heysi Ipa o Yusipa exacto eso es un poco lo que estamos hoy poniendo pero bueno para terminar un poquito esto la conclusión de este estudio con Cascade es que nosotros llegamos a la conclusión que cuando vos tenés K97 y Cascade esa interacción digamos normalmente K97 favorece un poco más el carácter el atributo tropical digamos frutas tropicales con la S189 prevalece un poco más lo que es floral y herbáceo y con la S33 un poquito más frutal digamos es un poco la conclusión general de este estudio pero bueno básicamente faltó quizás algunos detalles al final pero digamos en general digamos hasta aquí hasta aquí hemos llegado el día de hoy parece que si no extraordinario extraordinario porque es todavía queda mucho por explorar y mucho por conversar acerca de lo que significa ¿no? contesta en todo momento él me me hablaba que es un campo que él no maneja demasiado el tema de la fermentación obviamente pero que sin lugar a duda hoy está como en el top 10 el aprovechamiento justamente de las cualidades del lúpulo de los aceites esenciales y todo y bueno viste que se habla mucho también de Scott Hannish este gurú del lúpulo y qué sé yo que habla de justamente de la adición del lúpulo en frío o no o esto o el otro bueno la levadura es un elemento fundamental que ya vamos a seguir tratando y el tema también de las levaduras salvajes que debe ser otro punto ¿no? con todo esto exactamente porque hay muchas levaduras que sí salvajes que pueden digamos sí maximizar la extracción de estos tipos de compuestos que están oscuros digamos que están conjugados a otra molécula y que si no no se detectan como aromáticos ¿no? no extraordinario me encanta como siempre Marcelo yo me siento mira que para que yo vaya entendiendo todo es como me siento muy orgullosa realmente y sé que del otro lado lo aprovechan un montón ya sea los que se enganchan o los que lo escuchan después ya saben que queda grabado en nuestro canal de YouTube en la carpeta ciclo de fermentación así que lo pueden revisar cuando quieran realmente un placer amor me alegro que nos hayamos reencontrado y bueno nos vemos el lunes que viene nos vemos el lunes que viene gracias perfecto no placer placer enorme gracias por todo amor hasta luego hasta luego bueno qué placer chicos realmente Marcelo es un genio y y va ayudándonos a entender este mundo de la cerveza ya un poquitito más profundo cómo se van relacionando los lúpulos y las levaduras que tanto amamos gracias a ustedes por haberse enganchado del otro lado estén atentos porque seguramente cerca de fin de esta semana vamos a tener otro catando así que se van a a disfrutar van a poder disfrutar conmigo los birrones de juguete seguramente bueno un gusto y salud por esta bebida que tanto amamos aprender a hacerla mejor para disfrutarla muchísimo más hasta luego de la